San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián. San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián. También el religioso tenemos la novena del Santo Rosario que empezó el día de ayer. El día de hoy también a las 6 de la tarde empieza la novena, el Rosario. Terminando el 19 con las actividades religiosas. Y también tenemos para el día 17 comenzando con la misa a las 5 de la tarde El 18 también tendremos misa El 19 también misa a las 5 de la tarde Para todas las personas que nos quieren acompañar Tendremos las misas a esa hora a las 5 de la tarde Y también para el día 20 tendremos el recorrido Que Dios nos permita con nuestro patrón San Sebastián También pidiéndole para que nos aparte y nos sane de todos estos virus que andan dando Que sane principalmente a todos nuestros vecinos Y a toda la gente y a todo el mundo Para que así tengamos otro año más de bien Y que este virus en este año sea culminado Las alboradas también del día 20 principiando a las 3 de la mañana Estaremos también con el alborada No como otros años que se ha Se ha ido a despertar a la gente con la banda de los hermanos Lemus La música de viento Y el recorrido del patrón San Sebastián No va a ser igual Hasta este año vamos a tener la oportunidad De salir con los vecinos Pero no va a ser el mismo recorrido Va a ser un poco corto este recorrido Casi en las mismas principales calles de San Sebastián No el mismo recorrido que se acostumbra A ir a visitar casi a los 3 barrios Ahora pues lastimosamente Por la situación que estamos viviendo Solamente tendremos un recorrido breve Sigo cordialmente invitados a las personas Que quieran venir a acompañar el rezo Acompañarnos en las misas Acompañarnos en las alboradas también De que tendremos también el 18 La alborada con el rezo Como les digo no como otros años La música de viento vendrá el día 19 A hacer música de viento también acá en la noche Y en la mañana pues con la alborada Y recorriendo también con la música de viento Las calles de nuestro barrio